Hola Sibenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ReactGS, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Sibenauta, habíamos quedado que en este video número 5 íbamos a comenzar viendo acá como utilizamos los componentes íbamos a comenzar a utilizar librerías de terceros, pero usualmente estas librerías como por ejemplo el Bootstrap que lo vamos a utilizar en el proyecto final el Bootstrap tiene la particularidad de que se instala vía NPM con la versión 4 y en la versión 4, los que hemos tenido experiencia con la versión previa, la versión 3 y sus variantes sabemos que es necesario utilizarla junto con jQuery ya en la versión 4 existe una nueva librería que hay que utilizar que es la librería PopperGS entonces eso es algo que debemos tener en cuenta entonces, cual va a ser la meta en este video nuestro objetivo es enseñarte como se va a utilizar desde una aplicación nueva en React que va a ser nuestro proyecto final la instalación del Bootstrap porque lo vamos a utilizar para formateo de la interfaz gráfica recuérdate que React es una librería para diseñar a través de componentes lo que será la vista mientras que en el modelo Vista Controlador puedes dejarle la parte del modelo y el controlador a otros lenguajes de Backend tales como Java, C Sharp, Python y PHP entre otros entonces, vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que hemos visto en estos primeros 4 videos en primer lugar nos vamos a ir aquí al símbolo del sistema recuerda que al tener instalado ya lo que corresponde al Create React App no es necesario no es necesario volverlo a instalar vía NPM podemos crear una carpeta que se llame proyecto final donde va a estar la librería Bootstrap ok entonces para ello necesitamos utilizar el Create React App desde la línea de comandos desde el símbolo del sistema en cualquier directorio en el que estés o carpeta y luego aquí tenemos mira ve cursos carlos react vamos a hacerle así cursos carlos react y le colocamos proyecto final porque vamos a ver una parte de componentes aunque en el proyecto final es donde vamos a utilizar Bootstrap ok entonces vamos a darle Enter aquí para que él cree esta carpeta proyecto final que es la que va a tener nuestra aplicación definitiva como te puedes dar cuenta aquí ¿verdad? proyecto final no se puede colocar en mayúsculas utilizar capital letters como te dice entonces colocamos proyecto final así incluso podemos colocarle una barrita le damos a Enter y ahora aquí si va a proceder a crear en cursos carlos react proyecto guión bajo final si nos vamos a la carpeta mientras trabaja el npm vamos a ver que se está creando proyecto final esperamos entonces que comiencen las instalaciones de react react-dom y react-script esto ya lo conoces sabes que se tiene que crear todos los paquetes que son necesarios y luego lo vamos a abrir con el Visual Studio Code ok entonces esperamos que el llene esta barrita que está acá muy bien Cibernauta entonces aquí tenemos ya instalado luego de algún tiempito bastante largo en este caso los 1324 paquetes donde se instala el react 16.3.2 el react-dom 16.3.2 y el react-script 1.1.4 que en total son 1324 paquetes que se instalan allí entonces él nos sugiere aquí pasarnos directamente a cd cd c2.2 cursos carlos react y proyecto final y aquí entonces levantamos el servidor npm start entonces npm start y le damos a enter esperamos un momento porque él va a llamar a nuestra página web aquí de localhost 300 pero ya no sería esta aplicación que tenemos acá a continuación sino debería ser una aplicación nueva ok aquí lo tenemos mira ve él abre una nueva pestaña tenemos la anterior abre esta nueva y tenemos nuestro welcome to react ok react app y bueno la página inicial que nosotros modificamos acá en los videos previos incluso colocamos un componente personalizado ahora lo que podemos hacer es visualizarlo en el visual studio code esto podemos pararlo aquí con control c esto ya lo conoces control c le decimos que si y luego colocamos code punto él va a llamar aquí a visual studio code y va a cargar directamente esta carpeta aquí tenemos entonces la página de bienvenida tenemos a proyecto final que viene siendo el nombre de nuestro proyecto tenemos los node modules los módulos de node tenemos el public donde tenemos el index html y tenemos el src donde reside el señor index.js que es el que más trabaja y el app.js que es el que recibe la mayoría de los códigos esto ya lo hemos visto en los videos previos vamos a cerrar aquí la parte de bienvenida y aquí tenemos entonces vamos a dejar abiertos los archivos con los cuales vamos a trabajar en el video número 6 y nos faltaría también el index o el app.js correctamente entonces primero el index html luego el index js y luego el app.js entonces vamos a comenzar en el video siguiente en el video número 6 de esta serie con la instalación de librería de terceros como es la librería bootstrap te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces eso